Mi Casa y Yo Hola a todos, bienvenidos al programa Mi Casa y Yo Qué gusto estar con cada uno de ustedes el día de hoy Soy el pastor Jeff Toll, aquí con mi esposa la pastora Evelyn Toll Y juntos somos los pastores de la iglesia City Life o Ciudad de Vida en Van Ays En la gran ciudad de Los Ángeles Ahora estamos en esta semana en un tema muy importante Es el tema de ansiedad, depresión, suicidio Este es el mes de prevención de suicidio El mes de septiembre es un enfoque muy grande y muy importante Hay muchos, no solo no creyentes, sino creyentes también Que sufren de la ansiedad y de la depresión También de suicidio Y nosotros queremos dar respuestas bíblicas, prácticas y reales Para este tema durante esta semana Y si usted no ha estado con nosotros durante esta semana Los animo a que vayan para atrás a escuchar los primeros tres mensajes de esta semana Porque son muy importantes cada programa de estas semanas como parte de un rompecabezas Y al escuchar a los cinco completos vas a tener un entendimiento más grande y más amplio De este tema Así que hemos hablado de que está bien, que no estás bien Hemos hablado de que hay que ser honestos y compartir con otros el sufrimiento de uno Y también hemos hablado de que hay esperanza Y hay que combatir las mentiras con la verdad de Dios Hoy vamos a hablar de esto De que la batalla ha sido ganada La batalla ha sido ganada Ya hace rato Hace literalmente para nosotros miles de años La batalla ya fue ganada Vencida en la cruz Y a través de la resurrección de Cristo Jesús de la muerte Así que muchas veces nosotros no caminamos en la batalla de Dios Y pensamos que estamos sufriendo derrota Porque de repente Dios no ha ganado Y no es así Yo usé un ejemplo recientemente en la iglesia Donde dije Si yo llevo a la familia a comprar, agarrar, comer un helado en el Cold Stones Que es un lugar de helados o algo así Y si tengo el dinero y prometo a todos Vámonos, vámonos, tengo el dinero Vamos a comprar helado para todos Está bien, ya existe la garantía Pero si uno de los hijos dice Pues mejor me quedo en casa Pues ya no recibe la bendición Ahora la bendición está prometida La victoria ya está Pero uno tiene que participar en la victoria Y si no participa en la victoria Siente que está experimentando derrota como resultado Pero queridos Hay una victoria garantizada para ustedes Una victoria que ha venido a través de la muerte y resurrección de Cristo Jesús en la cruz Y nosotros podemos caminar diariamente en esa victoria Ahora Jeremías en el libro de Lamentaciones Habla de una de sus victorias De la victoria de Israel contra uno de sus enemigos Que era la nación de Edom Y Evelyn creo que tienes esos versículos para nosotros Sí, está en el libro de Lamentaciones capítulo 4 versículos 21 y 22 Y dice Te estás alegrando en la tierra de Uz, oh pueblo de Edom Tú también beberás de la copa del enojo del Señor Tú también serás desnudada en tu borrachera Oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin Pronto regresarás del destierro Pero Edom, tu castigo apenas comienza Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados Wow, wow Sabe que hay unas verdades aquí muy importantes para nosotros Aquí para Jeremías existía la promesa para Israel De que ellos ya iban a regresar a su tierra Y ya no van a estar bajo un castigo de Dios Y el enemigo que había matado a gente de Israel Ellos iban a tener un comienzo a su castigo Así que el castigo de Jerusalén o de Israel Ya tenía su fin Y el castigo del enemigo de ellos Ya estaba por comenzar Y quiero que sepan algo bíblicamente Aunque estos versículos no están hablando de nosotros específicamente Hay unas verdades que podemos sacar Y hay aplicar el poder del Nuevo Testamento aquí Para tener una verdad para nuestras vidas Y es esta Primero, querido creyente Tú ya no estás bajo ningún castigo De repente en el Nuevo Testamento dice Pablo Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Así que nosotros ya no estamos bajo castigo Si tú crees que tu ansiedad o depresión es por castigo de Dios Esa es mentira del diablo Si estamos en un mundo quebrantado Si hemos pecado Si hay consecuencias del pecado Pero no estamos bajo el castigo de Dios Dios disciplina a sus hijos Claro que sí Pero la disciplina de Dios es para restaurar a sus hijos No para castigar a sus hijos Así que tienes que creer La batalla ha sido ganada en la cruz Ya no hay castigo para ti Pero sabes para quien si hay castigo Tu enemigo, Satanás Él ya no tiene el derecho De aprovechar de tus limitaciones De tus problemas De tus enfermedades Para castigar tu vida No, no, no La batalla es del Señor Él ya la ha ganado Y la victoria es tuya Así que tú puedes pararte firme Y decir al enemigo Tú no tienes lugar aquí conmigo No tienes espacio conmigo No puedes aprovechar de mí Tú ya has perdido Y tampoco ganarás en esta batalla Y mira el enemigo va a seguir trayendo batallas Es lo que él hace Pero de nosotros pararnos firmes Y en cada vez que él nos quiere atacar Es decir ya perdiste Ya perdiste Ni es que ya vas a perder Es que ya perdió Ya perdió El momento que Cristo resucitó de la cruz De la muerte Él mostró su poder Sobre el poder más fuerte del mundo Que es la muerte Y si la muerte no tiene una fuerza más grande que Dios Pues tampoco el enemigo Así que tú puedes ahora castigar al enemigo Es decir tú Ya estás derrotado Tú no tienes lugar aquí conmigo Yo estoy caminando en la victoria que Cristo me ha dado Evelyn háblanos acerca de esto Voy a decir amén 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 Y creo que ahí donde quiera que ustedes estén También deben estar saltando en su silla O saltando en su carro Y diciendo yo proclamo esa victoria para mi vida Amén y amén Verdad que así sea Y tenemos que tomar eso hermanos Como armas para cada uno de nosotros Y reconocer que hay un enemigo Hay un enemigo de nuestra alma Que como Jeff dijo Él ya está destruido Él ya tiene su castigo garantizado Pero tampoco se quiere ir solo Quiere ver a cuántos arrastra ahí Verdad con él Y hoy estamos aquí para decirte Tú no vas a ser arrastrado Si tú la Biblia dice Verdad que debemos estar firme Y resistir al enemigo Y él huirá de nosotros Hermanos tenemos la batalla ganada La victoria es del Señor Él es el capitán de nuestro ejército Él es el capitán de nuestra vida Y tenemos que caminar y creer en eso Y yo sé que es algo diario Que tenemos que hacer Porque el enemigo Como mi esposo compartía Viene Se aprovecha de nuestras debilidades Y cuando nosotros les damos un despacio Un pensamiento Que queda un poco más O nuestras emociones Que son muy reales Verdad Como la espuma Suben Y sentimos aquel dolor Y sí sentimos aquella tristeza O aquella decepción Y aunque son muy reales Verdad Ahí viene el enemigo Y a querer martirizarnos Y a querer opacarnos Cuando lo que Dios quiere Para nosotros es libertad Cuando lo que Dios quiere Para nosotros es vida Y vida en abundancia Pero tenemos que creerle a Dios Hermanos Tenemos que creerle a Dios Y que aquella voz del enemigo Se vaya callando Se vaya silenciando Porque la voz de Dios suena Porque la trompeta de Dios Va a sonar un día Y la batalla es del Señor La victoria ya está ganada Y tenemos que caminar Tú y yo En esa victoria Amén y amén Esa es la victoria Que tú y yo tenemos Y oíste bien Lo que la pastora Evelyn dijo Ella dijo Hay que caminar En esa victoria Tomando mi ejemplo anterior De que si llevo la familia A comer unos helados Y uno se queda en la casa Mira Si tú te quedas En la casa de tu vida Cuando Dios ya te está Dando la victoria Tú vas a perder la victoria No porque no hay victoria Sino porque no estás en el lugar Donde existe la victoria Así que no des espacio al enemigo En tu casa En tu vida Con tu familia En tu mente En tu corazón En tu alma No des lugar al enemigo Hay que dar lugar A la victoria de Cristo Jesús Él ya ganó la victoria Y queridos Voy a terminar con esto Él no ganó la victoria Para tú seguir en derrota Qué pérdida De la victoria De Cristo Jesús Para nosotros Seguir en la derrota Él la ganó Para que tú y yo Podamos vivir Libres Y no hay excusa Y voy a ser directo ahorita No hay excusa Para tú seguir Caminando en la derrota No hay excusa Para tú seguir Caminando Sin salud Y con el enemigo Aprovechando tu vida Camina en la victoria De Cristo Jesús Para tu vida Él ya la ganó Y ya es tuya Bueno Ese es todo el tiempo Que tenemos Para el día de hoy Voy a terminar Con la bendición Bendigo sus familias Con la fuerza del Señor Que les ayudará A enfrentar cualquier situación Les bendigo Con una familia fiel Creyendo en el único Dios Y comprometidos Como seguidores de Cristo Les bendigo Con una fe creciente Siempre aumentando Para creer Que las promesas de Dios Se cumplirán en sus vidas En sus familias Y en todos lugares Donde ustedes vayan Que tengan un día Bendecido Gracias por escuchar A mi casa y yo Con el Pastor Jeff Toll Un programa presentado Por Radio Nueva Vida El Pastor Jeff Toll Es el pastor De la iglesia City Life En Band Nights Con reuniones cada domingo A las 8.30 y 11.30 am En español Y a las 10 am En inglés Si deseas más información Acerca del Pastor Jeff Toll Visita a ciudadvida.org Gracias por escuchar a Mi casa y yo